Prensado francés. Prensalo bien. Bonjour. ¿Cómo están amantes del café? Los saludo una vez más Luis y Sara. Y el día de hoy les presentamos nuestra prensa francesa Thermo. Para que prepares tu café donde sea, cuando sea, a la hora que sea. Y el día de hoy yo te quiero invitar a dar una vuelta. ¿Qué te parece si vamos al parque? Pero no he tomado mi café. Y por eso nos vamos a preparar nuestro café prensado en nuestro Thermo. ¿Te parece? Vale. Bueno, vamos a enseñarles a todos nuestros amigos amantes del café, cómo prepararlo. Vamos a destapar nuestro Thermo. Y vamos a recordarles cuál es la medida exacta para la preparación del café prensado. ¿Recuerdas? Sí, en este caso son 3 cucharadas. Exactamente, que son 7 gramos por cada 125 mililitros de agua. Aquí vamos a ocupar 355 mililitros de agua, por lo tanto son 3 cucharadas. Y listo. Ok, ahora yo le voy a echar 3 cucharadas a mi café. Y ahora vamos a agregar agua caliente. Recuerden amigos que si ustedes quieren su Thermo, prensa francesa, no olviden checar la descripción. Bueno, listo, pues ya tenemos el agua, las 3 cucharadas de café. Vamos a mezclarlo bien. Y al igual que la prensa que han visto en los demás programas, vamos a dejarlo reposar por 4 minutos. ¡Tiempo! Es tiempo de prensar nuestro café en nuestro diario. Y cuéntanos, ¿por qué es mejor hacer el café en la prensa francesa? Porque es el único método donde se pueden extraer todos los aceites del café. Así es, esto le va a dar un sabor único. No dejen de probarlo. No olviden dejarnos un like y además no olviden suscribirse a nuestro canal. Déjenos sus comentarios y en breve les contestaremos. Nos vemos en el siguiente programa con más recetas. Llegó el momento de irnos a dar una vuelta. Y tampoco olvides, si vas a hacer café, ¡Prensalo bien! Nos vemos en el siguiente programa.